Marta Riesco sigue a lo suyo, haciendo show por los platos de televisión y protagonizando incluso peleas en plena calle con personajes de Telecinco, como Belén Esteban. No obstante, Antonio David, cansado parece de que le señale, ha dado un paso al frente cerrándole la boca a la reportera y destapando su mentira. Después de que ayer saliese a la luz que el exguardia civil piensa que se enamoró de Blancanieves y que ahora es maléfica, Antonio David da un paso más allá y saca la cara por Olga después de que Riesco señale a su todavía mujer y no a los hijos como única culpable de la ruptura de la relación. Pues bien, Antonio David ha dado un paso al frente precisamente apareciendo junto a Rocío y David en la Semana Santa Malagueña. Una celebración que, como podemos ver, toda la familia vive con mucho sentimiento y con la que demuestra que precisamente pasar tiempo con los suyos parece ser la única razón de que esté en Málaga y no en Madrid.